¡Muy bien! La última palabra que compartí, ¿verdad? Fue acerca de Isaías 52 Y hablamos y Dios nos dio una palabra específicamente Para lo que quedaba del año, ¿sí? Para lo que quedaba del año Yo he estado recibiendo muchos testimonios Pastor, me tomé de la palabra y algo Dios hizo Creía la palabra del Señor Y tienes que entender esto No importa qué palabra recibas La palabra más poderosa en tu vida Es la que pongas por obra En la que creas, ¿sí? No importa lo que nos podamos esforzar No importa quién esté compartiendo la palabra Si usted cree la palabra y la pone por obra Esa palabra tuvo un éxito Y fue de resultado Pero hoy día quiero hablar Por unos momentos acerca De una palabra que creo que Dios nos está dando Para el 2024 De lo que Dios va a hacer con nosotros El 2024 Vamos a poner el código QR ahí a los laditos Para los que quieran tener el mensaje Las notas Y el título de este mensaje Se llama Ensánchate Mire a alguien y dígale Ensánchate Pégale un codazo así Dígale Ensánchate Muy bien No significa que coma más Estas fiestas No, no, no Sino que Es la palabra del Señor Isaías 54 Versículo 1 Dice así la palabra de Dios Regocíjate Regocíjate O estéril La que no daba luz Levántate Levanta canción Y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza Tus estacas Porque te extenderás A la mano derecha A la mano izquierda Y tu descendencia Heredará naciones Y habitará las ciudades Asoladas Que el Señor bendiga su palabra Amén Me gusta decir eso Que el Señor bendiga su palabra Es como pentecostal Que el Señor bendiga su palabra Son raíces que tengo todavía De ahí Comienza diciendo el versículo Regocíjate Pero si nosotros Entendemos la palabra Y tenemos La Biblia habla mucho Acerca de tener sentido común O de tener prudencia Si uno lee este tipo de palabras Es como que Dios se está burlando De alguien Es como dice Regocíjate Estéril Regocíjate La que no puede tener hijos Regocíjate La que no ha dado Voces de parto Regocíjate ¿Cómo es posible Que Dios le esté diciendo Regocíjate A alguien Que todavía No ha tenido Lo que Ellos están esperando Una cosa es Regocíjate Porque Dios Te ha cumplido Regocíjate Porque la palabra De Dios Se ha cumplido En tu vida Regocíjate Porque estás Abrazando el hijo Que esperabas Regocíjate Porque Dios Ha abierto los cielos Pero vemos Claramente Que estos versículos Es casi como Una burla A una mujer Que no puede tener hijos Es como Poner una falsa esperanza En alguien Que no puede alcanzar Lo prometido Pero la palabra De Dios Es por la fe La palabra de Dios Le da esperanza A la que no tiene esperanza La palabra de Dios Comienza a poner Una semilla de esperanza En tu corazón En tu mente Y comienza Declarando esta Si yo sé Que has sido desamparada Yo sé Que no has tenido El fruto que esperas Pero quiero pedirte algo Regocíjate Levanta voces De júbilo Porque aunque No lo has tenido No significa Que no lo vas a tener Levanta voces De júbilo Porque aunque No has recibido Lo prometido No significa Que Dios No va a cumplir Pero para entender Por completo Lo que significa Este capítulo 54 Primero tenemos Que entender Muy bien El capítulo anterior Y el capítulo anterior Habla de la obra De Cristo En la cruz del Calvario Isaías 53 1 dice Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Y como Que escondimos De él El rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos Ciertamente Él Llevó Nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó De su camino Mas Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Solo el que tiene Una revelación De lo que Cristo Hizo En la cruz Del calvario Puede regocijarse Aún sin ver Resultados Solamente El que se le ha Revelado Lo que Cristo Hizo En esa cruz Del calvario Que él llevó Tus enfermedades Él llevó Mis enfermedades Él cargó Los pecados De cada uno De nosotros Fue a la cruz Del calvario Y pagó El precio De la muerte Precio de cruz Y fue Literalmente La Biblia dice Que se hizo Maldición Para que usted Y yo Podamos abrazar La bendición Él El primogénito De la creación El que no tenía Pecado Fue a la cruz Pagó el precio Por nosotros Abrazó Y se puso Bajo maldición Para que usted Y yo Pudiéramos Abrazar La bendición De Dios Isaías 53 Si usted Después lo quiere leer Bien en su casa Y estudiarlo bien Habla Del sacrificio De Cristo Jesús En la cruz Del calvario Entonces cuando uno Entiende Lo que Cristo Y el sacrificio Que hizo Él en la cruz Podemos vivir Vidas de gozo Por encima De las circunstancias Por eso Isaías 54 Comienza diciendo Estas palabras Regocíjate Estéril Da voces De júbilo La que nunca Estuvo De parto Y luego Comienza A decir más Ensancha El sitio De tu tienda Ensancha ¿Qué cosa? Dí conmigo El sitio Tenemos que entender Bien la palabra De Dios No está diciendo Ensancha Tu tienda Está diciendo Ensancha El sitio De tu tienda Creo que Este pequeño detalle Es la clave Para entender Este principio Espiritual Es imposible Ampliar tu tienda Si primero No lo haces Con el sitio Donde está tu tienda ¿Por qué la gente Fracasa En negocios? ¿Por qué la gente Fracasa En cosas Que se comienza A endeudar? ¿Por qué? Y luego No puedes salir De ahí Porque agrandaron Su tienda Antes de agrandar Su sitio Dios nos está llamando Y creo con todo Mi corazón Que esta palabra Dios nos la está entregando Para que puedas Visualizar un 2024 Donde Dios nos está diciendo Tienes que Ensancharte ¿Para qué nos tenemos Que ensanchar? Porque Dios te quiere Dar más Pero no podemos Primero ensanchar Nuestra tienda Si primero No ensanchamos Nuestro sitio Nuestro territorio Primera de Crónicas 4.10 Es la oración De Javes Que está diciendo Si me dieras Bendición Y si ensancharas ¿Qué cosa? Diga conmigo Mi territorio Y si tu mano Estuviera conmigo Y me librara Del mal Para que no me dañen Y le otorgó Dios Lo que pidió Dios quiere ensanchar Tu territorio Dios quiere ensanchar Tu sitio Tenemos una idea Que para que Dios Nos prospere Tenemos que salir De la casa En la que estamos Tenemos que cambiarnos De trabajo Tenemos que cambiarnos De país Pero le tengo Una noticia Iglesia Dios puede bendecirte En el lugar En donde estás Dios puede bendecirte En tu trabajo Dios puede bendecirte En tu casa Dios puede bendecirte En este país Dios puede bendecir Tu familia A través De tu territorio Por eso Javes Está diciendo Si ensancharas Haz mi territorio La solución A nuestros problemas No es cambiar De trabajo La solución A nuestros problemas Es entender Que Dios Es todopoderoso Para bendecirme En el lugar En donde estoy Y si soy fiel Donde estoy Si Dios Luego me quiere mover Eso es plan Del Señor Pero tenemos Que entender algo No podemos tener Una mentalidad Escapatoria No me fue bien aquí Voy a ir a otro sitio No me fue bien aquí Voy a salir De esta situación Voy a salir De esta relación No me fue bien En esta iglesia Me voy a cambiar De esta iglesia No Dios Quiere bendecir Tu territorio Que significa eso Que Dios Quiere bendecir Donde Dios Te ha dado Autoridad Donde Dios Te ha entregado Un territorio Pastor Que es mi territorio Tu trabajo Tu empresa Tu casa Tu familia Dios quiere ensanchar El sitio De tu tienda Claro que si Dios quiere ensanchar Tu tienda Pero primero Tenemos que entender esto Dios quiere ensanchar Tu territorio ¿Cuántos quieren ser Ensanchados por Dios? Mira lo que está diciendo David Salmo 4 1 Respóndeme cuando clamo Oh Dios de mi justicia Cuando estaba En angustia Tu me hiciste Tu me hiciste Ensanchar Ten misericordia De mi Y oye mi oración El mejor momento Para ser ensanchado Por Dios Es en una Mal temporada El mejor momento Para ser ensanchado Por Dios No es cuando Estás disfrutando De todo lo que Quisieras tener El mejor momento Donde Dios Te ensancha Es en la angustia En la angustia David está diciendo esto En la angustia Me hiciste Se ensanchar En la angustia Mi corazón No Se angustió Se ensanchó Es como Percibimos a Dios Es como Respondemos A las cosas Que Dios Nos está poniendo Por delante Mi hermano Mi hermana Creo con todo Mi corazón Que el año 2024 Va a ser Un año De bendición Va a ser Un año De abundancia Va a ser Un año Donde vamos A recibir Lo que Dios Tiene para nosotros Pero quizás También vamos A estar Sumergidos A este Ensanchamiento De Dios La Biblia dice Solamente recibiremos El bien Del Señor Y el mal No lo recibiremos Le tengo Una pregunta Si Dios No te responde ¿Vas a seguir Adorando? Si Dios No te responde ¿Vas a seguir Viniendo a la iglesia? Si Dios No te responde ¿Vas a seguir Abriendo tu mano En generosidad? El problema No es que Dios Me responda O no me responda El problema Es que Él Sigue siendo El Dios De mi vida Él sigue Teniendo el control De mi casa Él sigue teniendo El control De tu trabajo Pero Dios Nos está diciendo Ensánchate Salmo 66 10 Dice Porque tú Nos probaste Oh Dios Mira lo que dice Nos ensanchaste Como se afina La plata Ay pastor Ya no quiero Ya no quiero Que Dios Me ensanche Nos ensanchaste Cuando Dios Está hablando Que nos quiere Ensanchar Es que nos quiere Estirar Es que quiere Estirar Nuestro corazón Quiere ensanchar Nuestro corazón Porque quiere Darnos Más ¿Cuánto dicen? Amén Proverbio 18 16 Dice La dádiva Del hombre Le ensancha El camino Y le lleva Delante De los grandes Dios quiere Ensanchar Tu vida Dios quiere Ensanchar Tu camino Dios quiere Abrirte Caminos Que nunca Pensaste Que ibas A caminar Dios quiere Conectarte Con personas Que nunca Creíste Que te ibas A conectar Dios te quiere Sentar A la mesa Con personas Que nunca Creíste Que te ibas A sentar A la mesa Pero recuerda Cuando Dios Te siente En esa mesa Recuerda Que Dios Te puso En esa mesa Recuerda Que la gracia De Dios Sobre tu vida Recuerda Que es el favor De Dios Sobre tu cabeza Abriéndote Las puertas Mira alguien Dile Ensánchate Y luego Dice Extiende Las cortinas De tus habitaciones Extiende Las cortinas De tus habitaciones Sean Extendidas Rompe Los límites Extiende La mirada Y rompe Con los límites Que te están Oprimiendo Miqueas 7 11 Mira lo que dice La palabra de Dios Jerusalén Viene el día En que tus murallas Serán reconstruidas Y en ese día Se extenderán Tus límites Mi pregunta Para nosotros Es Yo soy el primero En En decírmelo Estamos listos Para que Dios nos Extienda Los límites Estamos listos Estamos preparados Para que Dios Nos extienda Los límites Para que Dios Rompa las limitaciones De nuestra mente Para que Dios Rompa las limitaciones De nuestro corazón Y podamos recibir La palabra Y creer En todo lo que Dios Está diciendo Deuteronomio 32 11 Dice Como el águila Que excita su unidad Revolotea Sobre sus polluelos Y extiende Sus alas Los toma Y los lleva Sobre sus plumas Extender Las cortinas De la habitación Está hablando De extender Los límites Está hablando De Dios Nos está diciendo Levanta tu mirada Y comienza a ver Y a mirar Lo que yo te voy A entregar Por eso A Abraham Lo tuvo que sacar De la tienda No le pudo dar La palabra En la tienda Le dijo Sal de la tienda Mira las estrellas Así será tu descendencia Le rompió El límite De la mente Y le dijo Si puedes creer Yo lo voy a hacer Dios nos está Invitando A extender Nuestros límites Quiero Con todo mi corazón Quiero Poner esta semilla En tu corazón Sueña En grande Sueña En grande No se limite No se limite Con algo pequeño Porque el Dios Que servimos Es un Dios grande El Dios que servimos Es un Dios ilimitado El Dios que servimos Es el Dios del oro Y de la plata Si se puede comprar Es barato El dinero No es Un obstáculo Para cumplir Las promesas de Dios Pastor ¿Por qué dice eso? Mira este lugar Si el dinero Fuera un impedimento Seguiríamos En la sinagoga Pero no se trata De dinero Se trata de fe Se trata de romper Los límites De tu corazón Y abrir los ojos De tu entendimiento Para recibir Lo que Dios Te quiere dar Filipenses 3.13 Dice Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo alcanzado Pero una Cosa hago Olvido Ciertamente Lo que queda atrás Y me extiendo A lo que está Adelante Esta expresión De extenderse A lo que está Adelante Está hablando Y hace referencia Al ganador De la carrera Que está a punto De llegar a la meta Él está diciendo Ciertamente Olvido Dejo lo que queda atrás Y que te deje Y que te impida Alcanzar Las promesas De Dios Como dijo El hermano Yankee Lo que pasó Pasó Hermano Ahora Gloria a Dios Olvido Ciertamente Lo que queda atrás Y me extiendo A lo que está Adelante Que nada De lo que ocurrió En el pasado Limita tu futuro Hay veces Que no nos extendemos Porque seguimos Mirando atrás Hay veces Que no abrazamos Lo que Dios Quiere para nosotros Porque seguimos Mirando Atrás Le tengo una noticia En el pasado No hay nada Que usted Necesite Escuchar Una vez más Todo lo que Dios Tiene para ti Está por delante De ti Todo lo que está Para ti Está delante De ti Diga conmigo Ensancha Extiéndete Y luego dice Algo Alarga Tus cuerdas Quiero leerlo Una vez más Ensancha el sitio De tu tienda De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Alarga Tus cuerdas La Biblia De las Américas El mismo versículo Mira como lo dice Ensancha el lugar De tu tienda Extiende las cortinas De tu morada No escatimes Alarga tus cuerdas Y refuerza Tus estacas En todas las versiones Encontré esta expresión No escatimes Engasto No seas Escasa Alargar Las cuerdas Es una señal De dependencia Del Señor Para alargar Las cuerdas Primero tengo Que soltar La cuerda ¿Alguien Le gusta Acampar Aquí? ¿Si? A mi no me gusta Acampar Entonces No sé muy bien Porque Yo para ir De vacaciones Tengo que Tengo que dormir O como en mi cama O mejor que en mi cama Pero si voy de vacaciones Y duermo No Pero hay gente Que le gusta Como usted Pero Un día me tocó Ir de campamento Y armar mi carpa No pude armar la carpa Porque cuando Enganchaba La estaca Después iba Se soltaba La de acá Después Entendí Que para armar Una carpa Había que hacerlo De cuatro Para que Quedara bien ¿Qué significa esto? Que cuando Dios nos está diciendo Alarga tus cuerdas Es que tienes que sacar Primero las estacas Y tienes que incluir A más personas Usted no sé Si se acuerda Que en el milagro De la viuda El profeta le dijo Enciérrate tú Y tus hijos Para que ellos Vean el milagro Cuando Dios Está diciendo Que alarguemos Nuestras cuerdas Significa que Muchas veces Va a depender Quitar Nuestra seguridad Alargar 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 Las cuerdas Significa que Tengo que sacar Una cuerda Y extenderla Más Pero hay un momento En ese proceso Donde hay un riesgo Que la tienda Se me venga abajo Hay un momento En ese proceso Que si no soy Cuidadoso Que si no lo hago Con cuatro personas Que si no estamos Coordinados Que si no estamos De acuerdo La Biblia dice Si Dios Se ponen de acuerdo De cualquier cosa Nuestro Padre Que está en el cielo Lo va a dar Pero en ese proceso De crecimiento Hay un momento De incertidumbre Donde tengo que Soltar Lo que me daba Seguridad Y alargar Las cuerdas Sacarlas Del piso Y extenderlas A donde Dios Me diga Dios no solamente Te está diciendo Extiende Ensancha El sitio De tu tienda Está diciendo Amplía Tus límites Extiende Tus cortinas Y alarga Tus cuerdas Este es el proceso Que más nos cuesta Porque Todos queremos Lo que es Seguro Todos queremos Algo que Que no Que no Que no Dependa de nosotros Tener riesgo Pero tengo una noticia Crecer Involucra riesgo Crecer en la vida Involucra Arriesgarme Y la Biblia La sociedad El mundo Está llena de gente Que se arriesgó Y gente que no se arriesgó Mi pregunta es De quienes vamos a ser De los que simplemente Viven su vida seguro Con lo que tienen Seguro con lo que ganan Seguro con las personas Que lo rodean O creen Que Dios Puede darte Más Extiéndete Ensánchate Alarga Y por último Dice Refuerza Las estacas Una vez Que ampliaste El sitio De tu tienda Una vez Que extendiste Las cortinas De esa tienda Una vez Que alargaste Las cuerdas Hay un momento Donde Dios Ya te hizo crecer Donde Dios Ya te hizo Extenderte Donde hay un momento Que tenemos que Afirmar Las estacas Firme Para que venga Lo que venga Mi tienda No se Caiga Mateo 7 24 Dice Cualquiera pues Que oyere Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Diga conmigo Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Cuando Dios Nos está hablando De afirmar Con firmeza Las estacas Nos está hablando Que cuando Dios te haga crecer Lo único Que va a mantener Ese crecimiento Es que seamos Hombres y mujeres Prudentes Hombres y mujeres Prudentes Proverbios 23 24 3 Dice Con sabiduría Se edifica La casa Y con prudencia Se afirma Lo que Dios Hará En tu vida Y en mi vida Será tan grande Que necesitas Reforzar Tus estacas Con prudencia Para que cuando Vengan los vientos Las tormentas Incluso se Desborden los ríos Tu casa Se mantenga Firme Tu casa Se mantenga De pie Tu casa Se mantenga Firme Porque está Edificada Sobre la roca No está Edificada Sobre la arena Está edificada Sobre la roca Edificar Sobre la arena Es más fácil Pero largo Plazo Es peor Edificar Sobre la roca No es tan fácil Pero venga Lo que venga Si edifica Sobre la roca La roca Que es Cristo Tu vida Va a mantenerse Firme Tu familia Va a mantenerse Firme Tu negocio Va a mantenerse Firme Tu trabajo Va a mantenerse Firme Iglesia ¿Sabe cuál es Nuestro problema? Que comenzamos A crecer Comenzamos A extendernos Y como vemos Que Dios Está con nosotros Y vemos Que estamos Que el viento Está a nuestro favor Llega un momento Que comenzamos A actuar Imprudentemente Y me atrevo A decir Y soy el primero En decirlo Que hay muchas veces En tu vida Y en mi vida Que nos metemos En hoyos financieros No porque El diablo Sea malo Sino porque Nuestra imprudencia Nos llevó A ese lugar Y después Le pedimos Al Señor Señor Sácame de acá Cuando Dios dice Yo nunca te mandé A meterte ahí Pero lo que Dios Nos está diciendo En esta noche Es que Él Nos está enviando A ensanchar El sitio De nuestra tienda Extender Nuestros límites Comenzar A depender De Dios Alargar Nuestras cuerdas Y cuando Dios Te bendiga Sé prudente Cuando Dios Te bendiga Sé un hombre Y una mujer Prudente Prudencia Es algo Que a todos Nos cuesta Prudencia Prudencia No es No es un don Es un fruto Que tengo que Desarrollarlo A medida Que pasa el tiempo Ayer Hoy día La mañana Tenía una Una conversación Con nuestro pastor Y él me decía Lo difícil No es que Dios Te levante Lo difícil Es que Cuando Dios Te levante Te mantengas En el tiempo Y ese Mantenerse En el tiempo Es afirmar La casa Es que Tenemos que Hacerlo Con prudencia Quiero decirle Algo Con mucho Amor No todas Las puertas Las abre Dios Tenemos que Aprender Donde entrar Donde no entrar Tenemos que Aprender A qué Puerta Decirle Sí Y qué Puerta Decirle No Hay puertas Que se ven Tan atractivas Que parecen Que Dios Te la envió Pero hay Puertas Que se abren Que solamente Es una Distracción Del enemigo Para detener El avance Pero lo que Dios está Haciendo En este lugar Tiene que Comenzar a Pasar En tu casa Lo que Dios está Haciendo Aquí No No es Un buen Momento De la reunión No, no, no La palabra Se tiene que Hacer Viva En tu casa La palabra Se tiene que Hacer Una realidad En tu familia Tus hijos Tienen que Venir a este lugar Tu familia Tiene que Venir a este lugar ¿Por qué? Porque están Viendo el cambio Evidente En tu vida Están viendo El cambio Evidente En tu casa Están viendo El cambio Evidente Iglesia Amada Del Señor El deseo De Dios Siempre Es ensancharnos Marcos 4 23 Que pase El pianista Porfa Con esto Voy a ir Terminando Marcos 4 23 Dice Si alguno Tiene oído Para oír Oiga Y también Le dijo Fíjense bien En lo que Oyen Porque con La medida Con la que Ustedes Midan A otros Serán Medidos Y hasta Más Se les Añadirá Porque El que Tiene Se le Dará Y al que No tiene Hasta lo Poco Que tiene Se le Arrebatará Con la Misma Medida Que Mides A otros Dios Te mide A ti Y luego Dice Al que Más Tiene Más Se le Da ¿Por qué? Porque Primero Para Dios Darte Darte Más Primero Te Ensancha El corazón Cuando tú Ves A alguien Y lo Mides Por su Apariencia Dios Te mide A ti Por su Apariencia Cuando tú Ves A alguien Que se Conecta Contigo Y lo Mides Y lo Juzgas Dios Tiene Una Regla Así Como lo Mides Para allá El cielo Te mide A ti Pero Cuando tu Corazón Comienza A ensancharse Y comienzas A medir A la Gente No Por su Apariencia No Por Como Habla No Por Donde Viven Sino Comienzas A medir A la Gente Por el Amor De Dios Que ha Sido Derramado En Nuestro Corazón Y Podemos Decir Si Dios Me Ha Bendecido Tanto Si Dios Me Ha Perdonado Tanto Tengo Que Comenzar A Cambiar Mi Forma De Medir A la Gente El Mundo Te Mide Por Donde Estudiaste Por Donde Naciste Por Cuál Es Tu Apellido El Mundo Te Mide Por El Auto Que Manejas El Mundo Te Mide Por Las Conexiones Que Tienen El Mundo Te Mide Por Cuántos Contantos Tienes En LinkedIn Pero El Dios Del Cielo Y De La Tierra Cuando Mira Para Abajo Solo Ve Hijos No Te Pregunta Donde Estudiaste Él Dice El Que Tenga Sed Venga Y Beba El Que Tenga Hambre Venga Y Coma Con La Misma Medida Que Medimos A Los Demás El Cielo Te Mide A Ti Al Que Más Tiene Más Se Le Da Porque Cuando Dios Te Quiere Dar Primero Te Ensancha El Corazón Ensancha El Sitio De Tu Tienda En Tu Corazón El Otro Día Mi Hijo Cristóbal Todos Saben Y Los Que No Saben Cristóbal Tiene Autismo En Su Grado En Su Menor Grado Y Hoy Día Va A Un Colegio Normal Gracias Al Señor Y Estaba Dibujando A todos Sus Compañeros Y Dijo Papá Voy a Dibujar A todos Mis Compañeros Ya Empezó A dibujar A todos Sus Compañeros Se Cansó De Dibujar A los Compañeros Y Se Dibujó Él Solo Y Se Puso Una Bandera Roja Aquí Y Dijo Papá Voy a Ser Presidente Y Le Digo Y Su Hermano Le Dice Y ¿Para Qué Quiere Ser Presidente Y Y Yo Le Digo ¿Y Para Qué Quieres Tener Mucho Dinero Para Ayudar A Todo El Mundo Le Dije Hijo Si Estás En los Planes De Dios Con Ese Corazón Capaz Que Dios Te Haga Presidente Pero Cuando Dios Te Quiere Dar Más Ensancha Tu Corazón Y La Biblia Dice Que Para Vivir El Reino De Dios Tenemos Que Ser Como Niños Estoy Tan Seguro Que Mi Hijo Dibujo Eso Porque Él Cree Que Puede Ser Presidente Porque Él Cree Que Necesita Ayudar A Todo El Mundo ¿En qué Momento Dejamos De Soñar Como Un Niño ¿En qué Momento Dejamos De Ver A Los Demás Como Un Niño Ve A Los Demás A Mi Hijo Lo Llevo Al McDonald Le Amigo Anda Siendo Amigo En Todos Lados Yo Le Digo Hijo No Es Tu Amigo Lo Conociste Ahí En La Calle Pero Hay veces Que Necesitamos Ser Más Como Niños Para Que El Reino De Dios Se Haga Una Realidad En Nosotros Te Tengo Una Noticia El Deseo De Dios Siempre Es Bendecirte El Problema Lo Tenemos En Nuestro Corazón Y en Nuestra Mente Pero si Dios Ensancha Tu Corazón Va a Ensanchar El Cito De Tu Tienda Levíticos 26 9 Que pase El Equipo Por Levíticos 26 9 Con Esto Termino Yo Les Mostraré Mi Favor Cuantos Quieren Ver El Favor De Dios Yo Los Haré Fecundos Los Multiplicaré Y Mantendré Mi Pacto Con Ustedes Todavía Estarán Comiendo De la Cosecha Del Año Anterior Cuando Tendrán Que Sacarla Para Darle Lugar A La Nueva ¿Sabes Lo que Dios Nos está Diciendo Esta Noche Si Puedes Creerlo El Próximo Año Va a Ser Tanta La Bendición Que Vas A Recibir Que Tienes Que Preparar Tu Casa Que Tienes Que Preparar El Negocio Que Tienes Que Extenderte Que Tienes Que Afianzarte Lo que Tienes Que Afianzarte Tienes Que Alargar Tus Cuerdas Tienes Que Aprender A Confiar En El Señor Y Cuando Dios Lo Haga Seamos Hombres Y Mujeres Prudentes No Altivos No Orgullosos Mientras Más Dios Te Da Más Humilde Tienes Que Vivir Mientras Más Puertas Dios Te Abre Más Prudente Te Tienes Que Convertir Porque Dios Le Da Gracia A Los Humildes Pero Los Soberbios Los Mira De Lejos Creo Con Todo Mi Corazón El Próximo Año Será Un Año Donde Vamos A Ver El Favor De Dios Tus Ojos Van A Ver El Favor De Dios Dios Te Va A Ser Fecundo Dios Te Va A Multiplicar Por Eso Te Tienes Que Preparar Están Listo Para Que Dios Explote Tu Negocio Pero De Verdad Estás Listo Si Alguien Le Pide Mil Cosas De Los Que Usted Vende Las Tiene Hoy Día Extiéndete Significa De Prepararme Quiero Que Podas Leer El Versículo Conmigo Una vez Más Regocíjate Oster Y La Que No Daba Luz Levanta Canción Y Da Voces De Júbilo La Que Nunca Estuvo De Parto Porque Más O Los Hijo De La Desamparada Que Los Hijos De La Casada Dicho Jehová Ensancha El sitio De Tu Tienda Y Las Cortinas De Tus Habitaciones Sean Extendidas No Seas Escasa Alarga Tus Cuerdas Y Refuerza Tus Estacas ¿Por qué? Porque Te Extenderás A la Mano Derecha Te Pero Tengo 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 Preparar Primero Mi Corazón Tengo Que Preparar Primero Hacer la Estructura Extenderme Alargarme Agrandarme Para Que Podamos Recibir El Favor De Dios Sobre Nuestra Vida Por Eso Me Gusto Leer Ese Versículo Levíticos 26 9 Les Mostraré Mi Favor Los Haré Fecundos Los Multiplicaré Mantendré Mi Pacto Con Ustedes Todavía Estarán Comiendo De La Cosecha Del Año Anterior Cuando Tendrán Que Sacarla Para Darle Lugar A La Nueva Tendrás Que Hacer Espacio Para Darle Lugar A La Nueva Vas A Tener Que Construir Otro Estacionamiento Para Darle Lugar Al Auto Nuevo Que Dios Te Va A Dar Vas A Tener Que Extender La Casa Porque Dios Te Va A Multiplicar Vas A Tener Que Extender El Negocio Porque Dios Te Va A Hacer Fecundo Dios Te Va A Multiplicar Quiero Profetizar Sobre Tu Vida 2024 Será El Año Donde Verás El Favor De Dios Sobre Tu Casa Verás El Favor De Dios Sobre Tu Familia Verás El Favor De Dios Sobre Tu Negocio Esto Es Por La Fe Si Usted Lo Quiere Creer Quiero Que Lo Porque Dios Te Va A Ensanchar Si Usted Lo Cree Póngase De Piedra Un Aplauso Fuerte A Cristo Jesús Aleluya Ensanchate Extiendete Prepárate Nuestro Problema No su Problema Nuestro Problema Es que Queremos Ser Bendecidos Para Empezar A Ser Generosos ¿Sabe Por qué La Gente Es Bendecida Porque Primero Fue Generosa Ensanchate Prepárate Extiende Tu Casa En Fe Alarga Tus Estacas Alarga Tus Cuerdas Quita Los Límites De Tu Mente Y Comienza A Ver Con Ojos De Feo En 2024 Donde Dios Lo Va A Ser ¿Puedo Contar El Testimonio? ¿Cuántos Años? Ya Había ¿Cuántos? Mi Mi Hermano Un Año Y Medio Que Ya Está Aquí Conectado Con Nosotros Hace Poquito Subió A Adorar Con Nosotros Hizo Yo Voy Voy a Comenzar A Diezmar Por Lo Que Quiero Ganar Así Fue O No ¿Cuántos Meses Pasaron Que Hiciste Eso Seis Meses Diezmando No No Como Ganaba Sino Como Quería Ganar Y En Seis Meses Te Subieron El Sueldo En Seis Meses Se Fue Al Banco De Chile Le Subieron El Sueldo A Lo Que Le Estaba Diezmando ¿Por Que Le Le Pregunté Si Lo Podía Contar Porque Cuando Decimos Oh Estéril Gózate Y Regocíjate No Expone Una Falsa Expectativa No Es Poner Una Falsa Esperanza Es Decir Si Lo Puedes Creer Si Lo Puedes Creer Tus Ojos Lo Van A Ver A Mi Hermano Nadie Nadie Le Dijo Oye Hace Esto No Él Solo Dijo Señor Yo Quiero Ganar Esto Entonces En Fe Voy A Comenzar Apartar Mi Diezmo De Lo Que Yo En Algún Momento Voy A Ganar Eso Es Fe Eso Es Extenderse Eso Es Prepararse Y yo No Sé Qué Actos De Fe Vas A Tener Que Hacer Para El 2024 No Sé Qué Es Lo Que Dios Va A Tener Que Ocupar Para Que Tu Mente Pueda Extenderse Y Alcanzar Y Ver Por eso Jesús Le Dijo Alcen Sus Ojos Y Miren Los Campos Están Listos Para La Cosecha Y Yo Quiero Declarar Eso Sobre Tu Vida Alza Tus Ojos Y Mira Los Campos Están Listos Para La Cosecha Los Campos Están Listos Para La Cosecha Y Quiero Declarar Esto Sobre Tu Vida Tiempo De Cosecha Viene Tiempo De Cosecha Viene Tiempo De Cosecha Viene Mi Hermano Mi Hermana El Tiempo De Ensancharnos No Es Simplemente Algo Que Va A Aparecer Del Cielo Larga Refuerza Porque Te Extenderás A la Mano Derecha Te Extenderás A la Mano Izquierda Dios Te Va A Ensanchar Dios Te Va A Ensanchar Por La Fe Cierra Sus Ojos Por Un Momento Señor Gracias Gracias Por Tu Palabra Ven Y Llénanos Sopla Espíritu Santo Y Ven A Marcar Cada Vida Con Tu Presencia En Sus Corazones Vo Se Há 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 Gracias por ver el video.